Tengo montonadas cosas por decir Es el momento De entregarte todo lo que te he guardado desde hace tiempo Siento que desde antes ya te conocí Todas el tiempo Las cosas lindas tardan mucho pero siempre llegan a su tiempo Y yo sigo sin saber Es que no puedo entender ¿Por qué tardaste tanto? Si tu sonrisa se fue la única cura para todo el llanto Si tu alegría es mi único motivo para seguir luchando Para vivir soñando ¿Por qué tardaste tanto? No es un reclamo pero es que el desamor no estaba acostumbrado Amar a medias conformándome con poco amor desperdiciado ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Y si tu no llegaras? ¿Por qué tardaste? ¡Que seguidías esperando! ¡No! 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 Vamos a pasar un sombrerito, y todos se van. Es que no puedo entender, por qué tardaste tanto, si tu sonrisa sí fue la única cura para todo el llanto, si tu alegría me dio motivo para seguir luchando, si no me estoy cambiando, por qué tardaste tanto. No es un reclamo, pero es que el desamor me estaba acostumbrando, amar a medias conformándome fue un poco más respirando, por qué tardaste tanto, y si tu no llegaras, te estarías esperando. ¡Gracias! Que espero sembrarle mucho a la sociedad de amor, la gente no tiene que dejar de creer en el amor, si te va mal en una relación, es la relación, no es el amor, el amor siempre es bueno, el amor siempre es saludable para el guacho, ¿ya? Entonces estamos con esta gira nacional. ¿Por qué ha sembrado tanto amor aquí en Riobamba, tantos fans que le han venido a ver? Un grito para Marquez. Y todo así, ¡ah! Hace un grito de pánico. Qué lindo, qué lindo Marquez, y qué tal te han recibido. Me han recibido lindo, de una manera muy generosa, me han dado muchos regalos, me han depositado cheques, no, no, una cosa, no, no, mentira, me han depositado amor, 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 y eso es lo más importante. Estoy agradecido, mira, verles aquí reunidos, a mi gente de ciudades, a veces uno no nace en una ciudad, pero hubiera querido nacer, y estoy así anonadado, estoy súper lindo, porque cada veredazo te demuestra que el talento que vos le pones en las canciones, se refleja en esto, en sonrisas, en compartir, muchos de ellos han terminado con canciones mías, otros se han enamorado con canciones mías, no en serio, se han divorciado, sí, pero yo he estado ahí como refugio y de colchón para su amor, de colchón para su amor suena feo, ¿no? Digamos, como refugio para su amor, y yo aguantándote, mi querido Marquez, te pido un saludo para CKTV, a mis amigos de CKTV, les mando un fuerte abrazo, sigan haciendo televisión digital, que es lo que es ahora, ya la televisión convencional está muriendo y es justamente por los nuevos proyectos visuales que tenemos, apoyémonos entre todos y les mando un fuerte abrazote a todos los que apoyan la música que se hace en el país, Dios los bendiga.